En la costa caribe persiste la presencia de colonos en comunidades. Algunos indígenas han sido capturados por estas personas, denunció el líder Yatama Brooklyn Rivera. Porque no hay actuación de las autoridades competentes, en este caso la policía, el ejército, cuando en este país los únicos grupos armados que puede existir son ellos, el ejército y la policía. Pero los colonos armados con armas de guerra, como AK-47, andan libremente ahí en la montaña y saliendo a las comunidades a atacar, a secuestrar, a hacer violaciones y no le dicen nada. Anoche nos informaba ahí, precisamente en el territorio de Lilamne, ahí en la comunidad de Kring Kring, fue secuestrado un compañero nuestro, ahí de nombre Silvano Pérez, de 42 años. Fue secuestrado y llevado a la montaña y hoy ya son cinco días que están desaparecidos y los familiares angustiados no saben a quién recorrerse. Entonces la situación, eso sobra para la comunidad. También otras comunidades, ahí en Huivinac, está amenazado, perdón, Izulibila, otro indígena, está amenazado a ser secuestrado, a llevarse a la montaña y las autoridades no actúan. Rivera agrega que la presencia de colonos también afecta tanto el medio ambiente como la seguridad alimentaria. Los colonos no están ahí solamente haciendo agresiones, invasiones, ocupaciones de las tierras, sino que hacen negocios con las ventas de tierras, trafican con las tierras indígenas impunemente, pero también saquen los recursos naturales, despalan los bosques, llevan actividades de minería. La gente de las comunidades no puede ir a realizar sus actividades de cultivo, de traer sus alimentos de sus fincas. No pueden ir a pescar, no pueden ir a cazar en los ríos. Noticias 12, Darlen Tellez.